¿Cuál es la relación con el individuo al que voy a preguntar? O sea que hay una gran relación, afortunadamente. Lógicamente estoy agradecidísimo, pero recibí una felicitación de un hispanista francés, amigo, que me decía, afortunadamente la geografía espiritual también tiene su propia cartografía. Entonces yo creo que esa es un poco la respuesta a su pregunta. Gracias. 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 Gracias.